Hey banda como estan? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capitulo mas de este canal en esta ocasión estamos aqui para platicar acerca de motos baratas que tengan frenos con ABS y es que gente, pues ahora si, se pusieron muy exigentes, quieren todo bueno, bonito, barato, tecnologico y eso ya no se puede, desde que comenzó la crisis hace dos años de componentes, todo esto electrónicos ya de por si las motocicletas y los componentes estan escasos, las motocicletas se estan yendo por las nubes en los precios ya los precios son elevadisimos, ya de todas, pero ademas hay un sector de poblacion que quiere ademas de traer una motocicleta, que ya actualmente es un lujo traer una motocicleta de la cilindrada que sea que tenga ABS, para mi en lo personal una motocicleta de baja cilindrada con ABS es como como para que, osea, una motocicleta de alta, de mediana o alta cilindrada, ok, lo puedo entender un poquito mejor porque vas a desarrollar velocidades de mas de 140 km por hora sin ningun problema y entonces hay un exceso de frenada si se puede transformar en un patinon, en un derrape pero en una moto que apenas va a llegar a los 110 km por hora, mmm, yo creo que ya es innecesario pero bueno, como siempre mi opinión importa una mierda yo aqui les traigo unas cuantas opciones de motocicletas económicas entre comillas, que cuentan con sistema ABS, aunque sea de un solo canal si no sabes que es el sistema ABS, es el sistema anti-block system osea, el bloqueo significa que la llanta se patine, osea, frenas de golpe y la llanta en lugar de hacer un derrape, lo que va a hacer es como irse soltando pero sin derrapar y a la vez deteniéndose lo mejor que se pueda, supuestamente cuando frenas en tierra, te vas a derrapar, cuando frenas sobre aceite, te vas a derrapar osea, por eso digo yo, que el anti-block system, bueno, ya, como sea, aqui esta la primera esta es la Suzuki Intruder 155 cm3, esta moto hace un año costaba 43 mil pesos ahora cuesta 65 mil 440 pesos esta motocicleta que tiene inyección electrónica y además tiene sistema anti-block system, tiene ABS únicamente en la llanta delantera que me parece, me parece que pues ya con eso, no, ahí está esto es lo que tiene Suzuki, después nos vamos a algo más económico es esta motocicleta que vende Electra como motocicleta Cafe Racer no le veo nada de Cafe Racer y es la Hero, 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 perdón es la Hero X-Pulse 200T negra, ahí está por si no conocemos los colores, ellos tienen que ponerle ahí negra, aplica, bono de regalo esta motocicleta, vean, tiene su ABS en la parte delantera en la parte de atrás no tiene, pero tiene freno de disco adelante y atrás está chido, tiene rines sólidos de aspas, también está chido neumáticos sin cámara, está muy bien y este motor de 200 centímetros cúbicos que nos anda entregando cercanos los 18 caballos de fuerza, está muy bien para una motocicleta de 200 centímetros cúbicos por 43,999 pesos o 78 semanalidades, no se crean, no son 78, son 780 no se crean, esa es la opción, que está con Electra ahí está, pagos semanales de 495 pesos eso es lo que Electra nos está ofreciendo una motocicleta que viene desde la India con un precio accesible, de hecho esta es la moto más barata que vamos a encontrar en el top, ya les aventé un spoiler me estoy arriesgando a que en este momento cierran el video digan, ajala, es la más barata, voy y compro esa díganles nada más que vieron el video de Motos y Locos TV bueno, tenemos otras opciones, con más potencia, con más tecnología como son las Bayash, también de la India muchos ni siquiera saben que la marca no es Pulsar todos las conocen como una Pulsar una Pulsar y no saben que es un modelo de motocicleta la marca es de la India que se llama Bayash así Bayash o Bajaj Bayash es una marca de la India no crean que las Pulsar son japonesas o que son italianas o que son quién sabe dónde no, son de la India son unas motocicletas diabólicamente potentes para el motor que tienen y también para el precio vean tenemos la Pulsar hasta pase aceite de tanta emoción que me genera hablar de las Pulsar increíble que son estas motocicletas son asesinas, brutales, diabólicas tenemos la Pulsar RS200 una motocicleta que pertenece al segmento de las deportivo urbanas algo así la motocicleta tiene una conducción semi agresiva es como aventada para adelante pero no tanto sin estar sentado todo el tiempo sobre el tanque o acostado sobre el tanque como sería una Yamaha R6 que es muy muy agresiva bueno esta no, esta es más pensada en la cosa urbana trae su sistema de ABS doble canal o sea adelante y atrás ahí lo tenemos esta motocicleta la verdad es que es muy bonita muy chula parece un transformer sistema de inyección electrónica sus 26 caballos de poder la verdad es que no son 26 tiene 24 perdón estoy agregándole dos si le agregas stickers de BMW si ya tiene 26 pero sin stickers de BMW con los de bayas que trae trae 24 que son muy buenos que son buenísimos por una motocicleta de 200 centímetros cúbicos inyección electrónica freno de disco de alante de atrás neumático sin cámara en la parte de atrás una llanta 140 que es una llanta ancha muy bien o sea estéticamente funcionalmente estas motocicletas traen radiador funcionan impecablemente y aquí tenemos la otra que es la versión NS o sea Naked Sport esta es la Race Sport y esta es la NS que significa Naked Sport o sea una moto deportiva Naked que el chasis es lo mismo que la RS nada más que no trae el carenado deportivo y el manillar es más relajado la conducción es más más de 90 grados más urbana más relax menos agresiva pero trae exactamente la misma potencia trae sus 24 caballos de poder 6 velocidades radiador líquido freno de disco adelante y atrás con anti-block system doble canal ahí lo tenemos además los frenos son de la marca Vibre que es la versión low cost de Brembo si no sabes que es Brembo ya vete de aquí no si no sabes que es Brembo si no sabes que es Brembo es una marca de frenos de lujo que hace frenos para autos de alta gama premium son Lamborghini y trae frenos de disco para que te des una idea un Aston Martin un Mercedes estos carros que son ultra deportivos selectos y todo eso traen frenos de disco con la marca Brembo entonces la versión low cost es Vibre by Brembo que son los que traen estas motocicletas de la India Bayash NS tanto la NS como la RS 200 FI inyección electrónica y listo ahí está y bueno los precios 6 7 9 99 en la versión RS versión Racing y la versión NS o sea la versión Naked 200 FI ABS 59 4 99 esos son los precios después tenemos la KTM 250 Duque 2022 92 mil pesos pero esta motocicleta es infernal esta motocicleta trae 6 velocidades y desarrolla hasta 30 caballos de poder una motocicleta que sin broncas nos va a estar dando los 140 kilómetros por hora así a medio gas una moto muy potente muy agresiva super ligera ultra agresiva chasis multitubular una motocicleta que se ve espectacular en la calle la verdad es que se ve del futuro aunque el diseño ya tiene sus años yo creo que ya este diseño debe tener fácil fácil unos 7 8 años fácil pero se ve increíble se ve se ve impresionante ha ido cambiando los gráficos o los colores pero el chasis y la base es la misma la moto se ve brutal brutógena bueno ahí está con sus frenos de disco en la parte delantera esta si nada más trae freno de disco en la parte de adelante trae barras invertidas de la marca WP de competencia trae neumáticos anchos también deportivos iluminación led la motocicleta es brutal 92 mil 900 pesos pero también si vamos a condiciones brutales de desempeño aquí está esta marca china de motocicletas premium que es CFMoto si no la conoces no se me hace extraño porque esta motocicleta bueno esta marca de motocicletas racers cuatrimotos prácticamente acaba de llegar al mercado mexicano hace poco hace unos 6 años probablemente pero sus motocicletas son premium tienen un desempeño excelente que es mejor que el promedio y además trae aditamentos de lujo por ejemplo esta motocicleta trae frenos de disco adelante y atrás firmados antes por J.Juan ahora ya por Brembo directamente ya no dicen J.Juan ya dicen Brembo J.Juan también era una marca de lujo de frenos de motocicleta de la fórmula GP y cosas así y Brembo compró la marca y ahora ya es Brembo todo así que esta si dice Brembo en los en los calipers trae el sistema ABS es de la marca Bosch y el sistema de inyección electrónica es de la marca Delphi entonces la motocicleta es brutal la motocicleta está brutal neumáticos premium me parece que son Pirelli sin cámara y bueno esta es la versión ESR o sea una versión de racing de la motocicleta que tenemos aquí que desarrolla es 250 centímetros cúbicos y llega hasta los 27 caballos de poder una motocicleta que sin broncas alcanza también los 140 kilómetros por hora además vienen acompañadas estas motocicletas de un tablero completamente TFT es digital se ve como si fuera un celular ahí a colores y que tiene pues varias posibilidades y conectividad con tu celular una chulada la verdad vienen muy muy equipadas tenemos esta versión de la 250 CLX hay una que es 800 o 900 enorme bueno sacaron esta versión es reciente en 250 centímetros cúbicos una versión como diría Electra Cafe Racer pero no es una motocicleta que pertenece al segmento de las Neo Retro que tiene aspiraciones a ser una moto scrambler ahí la tenemos una motocicleta con sistema de ABS en la parte delantera únicamente inyección electrónica también desarrolla 26 26 caballos de fuerza full LED pantalla TFT disponible en dos colores y después tenemos esta que es la 250 NK es la versión Naked de lo que tenemos en la SR una motocicleta 250 centímetros cúbicos 98 mil 800 pesos y bueno también tiene su freno de disco en la parte delantera en la parte de atrás también y el sistema ABS anti-block system únicamente de un solo canal pero el diseño chasis multitubular un azul eléctrico la motocicleta se ve muy bien estas son las opciones gente que tenemos motocicletas low cost entre comillas es lo más barato que puedes comprar con sistema ABS que desde mi punto de vista en motocicletas como estas tener un sistema ABS no creo que sea tan necesario yo recomendaría mejor que pases tiempo practicando tu frenada con tu motocicleta 125 150 hasta quizá 200 centímetros cúbicos y tal y que avento todo esto y una vez que ya aprendas a frenar correctamente brincas a estas que son motos premium y ya vas a ver frenar sin necesidad del ABS porque que va a pasar el día que no te funcione bien el ABS no vas a ver combinar no vas a ver qué hacer porque la frenada tiene su chiste pero si todo el tiempo aprendiste a andar con llantitas en tu motocicleta cuando carajos vas a aprender a frenar correctamente nunca pero bueno banda como siempre mi opinión no importa una mierda deja en los comentarios qué opinas acerca de estas motocicletas cuál es la que más te gusta cuál es la mejor opción en cuanto a precio calidad beneficios todo esto y qué opinas acerca del sistema ABS incorporado en motocicletas de bajo cilindraje yo soy tu amigo eloncillo suscrita al canal que es completamente gratis espero que te hagas informado y divertido cambio y fuera